hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo y pues se preguntará qué pasó con con otro juego con halo con todo lo demás bueno estoy haciendo unos cambios ya que como ustedes ya sabrán en el computador con el que estaba trabajando ese año entonces hasta cuando esté listo no lo sé puesto de control aliado cerca pronto pero bueno puesto de control vamos a seguir por esta el control biblioteca mlk memorial voy con el equipo lleno full no sé si alcanza a grabar otro 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 juego adicional para poderlo subir rápido en audio por acá pero es que me lo marca en este punto debe estar en la parte de arriba es probable es muy probable que si sea si no vamos avanzando mal bien los sitios de interés no me acuerdo ahorita cómo funciona estamos jugando en geforce now así que por eso hay veces que se ve un poco pixelado entonces no se preocupe no van a entrar en pánico de todas manera en el computador de los aliados detectados en el último punto un computador que lo había salido acá hay banco queremos investigar sí o sí es ok se ha cambiado por el rifle esto no menos esto los pies a 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 esto me refiero un copierado Jura, el se, jura el se, jura el se Jura el se En serio, no me cabe ir Compañero Esto me preocupa mucho Listo Listo, otra vez ¿Dónde están? No lo veo Otra vez Unidades aliadas detectadas Tras ya de la javen, esto que está No me van a lo llegar en unos, ¿cómo se llama eso? En un bolsillo diferente Este me preocupa Listo Listo Es que no tengo suficientes protequines Listo No se ve nada Están muy lejos, pero no permite verlos Bátalo, 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 por favor ¿Qué menos? Ay, no Esto me preocupa Unidades aliadas cerca Unidades aliadas cerca Unidades aliadas cerca Detectadas Unidades aliadas cerca Unidades aliadas cerca ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está por acá? Ah, casi me he entrado a donde ¿Me quedas del cargo? ¿Por qué no tengo? ¿Alto me queda de tiempo? ¿Puede? ¿Dónde está el el más cercano? ¿Dónde está el más cercano? ¿Dónde está el más cercano? ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Dónde! ¡Eso! ¿Cuántos crean? ¡Dá uno! ¡Detectando nuevos enemigos! ¿Más? ¿Dónde está? ¡A verlo! ¡Listo! ¡Enemigo fuera! ¡A ver! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Eso! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bajando otra vez! ¡Uno al otro! ¡Listo! ¡Pítese! ¡Pítese! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Muy bien claro! ¡Listo! ¡Captúrate! 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 ¡Acceso a almacén desbloqueado! ¡Unidades aliadas cerca! ¡Captúrate! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Lo vamos a acceder a almacén! ¡Pero no! Creo que me pueda llevar todo ¡Ok! ¡Tengo que mirar el tema alimentario! ¡Porque está lleno! ¡Hasta el tope! Entonces tengo dos cajas por abrir De pronto Cosa es nivel 28 Modificaciones Esto no tenía Se puede hacer modificaciones Eso no lo sabía Eso no lo sabía Pero si habría cosas que tendría que vender Para poder abrir este No lo voy a abrir porque no tiene sentido Abrir este Pero no puedo llevar el arma Y es probable que tenga un arma De mayor nivel acá En este puesto de control Entonces vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Así que adiós Una cosa interesante Muy interesante este juego Nos habrían dejado vigilar un lugar así Con nuestros antecedentes Gracias por ver el video Y es que nos vemos en el próximo video